Amigos, no se craseo Miren, what? What? Si funciono, esta volando, Bruce Esta volando, se lo lleva el cohete Amigos No tiene patineta No tiene patineta Nooooo Jajaja Hey, como estan gente de Youtube Mister Maled aquí reportando Otro nuevo video para ustedes De vuelta Perdón, le he pegado al micro, le he pegado al micro De vuelta con Sonic Adventure 2 Battle Y bueno, esta vez les traigo Algo, algo bastante especial Algo bastante emocionante Y es que Vamos a celebrar la navidad En Sonic Adventure 2 Battle Amigos, esta genial Y bueno, si quieren que Robotnik no se robe Los regalos de Santa Claus, por favor Dejen su Suscripción y activen la campanita Y dejen su like Para evitar que Robotnik Se robe sus regalos, porque Ya veran exactamente de lo que estoy hablando Porque de verdad Robotnik En este mod Va a intentar reemplazar a Santa Claus A Papá Noel Así que vamos a verlo Ahora mismo vamos a darle Vamos a darle aquí En 1P, 1P Play Vamos a darle en Stage Select He dicho Stage Select Por favor He dicho Stage Select Muy bien, excelente Y aquí vamos a jugar Primero en City Escape Con... No, saben que Primero vamos a ver Los personajes en el Chao Garden Ok, primero vamos a verlos Venga Muy bien, aquí ya estamos Seleccionando el Chao Garden Y miren, aquí podemos escoger A nuestros personajes Que todos tienen Todos tienen Atuendos de Navidad Excepto por estos tres Excepto por Tical, Metal Sonic Y... Y... Chaos Así que miren Lo que les estaba diciendo Primero vamos a ver A Sonic Navideño Y luego vamos a ver Al Dr. Robotnik Y luego a las chicas Y luego a Tails y Knuckles Ok, vamos a verlos En el Chao Garden Venga, porque les voy a mostrar De que estaba De que estaba hablando En serio Sobre Robotnik Que quiere robar Quiere robar la Navidad También tenemos Tenemos Navidad En el Chao Garden Pero para eso Vamos a tener que desbloquear A los... A los malos Supongo A ver... Muy bien, aquí estamos Aquí estamos, amigos En el Chao Garden Pero miren nada más Qué bonito se ve este Sony Con este traje de Navidad Qué bien que se ve Muy, muy genial Pero aún quedan Muchos más personajes Por ver Así que vamos a verlos Vamos a ver a los demás Ok Vamos a mostrar ahora Al Dr. Robotnik Santa Claus Vamos a mostrarlo Aquí está, amigos Miren nada más Este Santa Claus Este Papá Noé De Robotnik, amigos Está genial Robotnik Quiere llevarse sus regalos Así que no olviden Dejar su like Para que no se los lleve, amigos Para que no se los lleve Y bueno Qué bien se ve Qué bonito se ve Vamos a tener que probarlo En un mapa también Igual Pero vamos a seguir primero A ver... Vamos a seguir viendo Los demás personajes ¡Vamos! ¡Vamos! Y aquí tenemos, amigos A la hermosa Roosh the Bat Roosh la Murciélago Con su traje de Navidad Está bastante, bastante genial Muy bonito Que se ve Tiene muy, muy buena calidad Está muy bien hecho Está mejor que el de la versión anterior Que había jugado hace como un año Casi Eh... De hecho Sonic Adventure de Navidad Fue mi primer video del canal Que subí Lo voy a dejar arriba Por si lo quieren ver Eh... Y está muy, pero muy genial Este traje Está mejor que el anterior Que había mostrado, eh Está mucho, mucho mejor Esta sí tiene un gorrito Y todo Está... Está muy, muy, muy genial Ahora vamos a ver A Amy Rose Amigos Vamos a verla Aquí está Aquí tenemos a la adorable Amy Rose Con su traje de Navidad Que en realidad Es como un suéter Con vestido O no sé cómo se le pueda llamar Es un suéter largo Quizás Muy, pero muy bonito No es tan diferente A su traje original Solamente que trae Como un suéter puesto arriba Está bastante, bastante genial Pero bueno Ahora para no aburrirlos más Vamos a empezar ya a jugar En los otros escenarios De Navidad Que sí, esta vez Sí van a funcionar Y ahí les voy a mostrar Los demás personajes, ¿ok? Bueno Eh... Sí Vamos Y bueno, por supuesto Que vamos a empezar con Shadow de Navidad Shadow de Navidad En Radical Highway De Navidad, amigos De Navidad Así es Radical Highway Con nieve y todo Está súper, súper genial Miren nada más ¡Uhú! ¡Wow! Miren el suelo blanco Cubierto de nieve Y todo Incluso la música Se siente diferente No sé Pero miren Aquí tenemos al Shadow Con su suétercito Y su gorrito Y todo Bien precioso Bien genial Bien épico Y ahora vamos a seguir Vamos a pasarnos Este... Este mapa Digo este mapa Sí, este mapa Este nivel ¡Uhú! Radical Highway Navidad, amigos Qué épico Qué épico En serio ¡Ja! Y la música Está increíble Amigos Está increíble ¡Uhú! Toma, amigos Toma Lo único que no me gusta Este Shadow es que no tiene Este... Bounce No puede rebotar Y eso es algo muy Pero muy, muy práctico Con Sonic ¡Uh! El audio está súper, súper fuerte Casi no me oigo Casi no me oigo ¡Y Spindas! El Spindas lo utilizó mucho Para acelerar ¡Oh! Tengo malísimos reflejos, amigos Tengo malísimos reflejos A ver ¡Eso! ¡Yup! ¡Wow! ¡Wow! No puedo creerlo Tengo muy malos reflejos ¡Vámonos! ¡A por los regalos Que Robotnik ha robado, amigos! ¡Ominem Big! ¡Nunca! ¡Ja, ja, ja! ¡No lo había visto que estaba ahí! ¿A poco Big está en cada escenario? No lo sé, amigos No lo sé Pero ahí estaba Big Ahí estaba Big Y... ¡Trucazo! ¡Uhú! Ya está No sé si deberíamos de irnos ¡Yapa! Por la orilla yo creo que sí, eh Me voy a ir por la orilla ¡Uhú! ¡Uhú! Nos vamos al... ¡Oh! ¡No! ¡Mala idea! ¡No! ¡Uhú! ¡Uhú! Estamos en temporada de navidad, amigos En temporada de navidad ¡Uhú! ¡El lupazo! Ya vamos a terminar, amigos Ya vamos a terminar Y ya estamos Cuidado Aquí estamos, amigos Aquí estamos Y con música distinta y todo Hay que escapar de la avalancha, amigos De la avalancha de nieve Bueno, no hay una avalancha de nieve Ya lo sé, pero hay que imaginar que lo hay Utilicemos nuestra imaginación Y destruyamos toda la ciudad juntos Siempre salto ahí porque pierdo el control Y el salto me ayuda A recuperar el control Ok, a recuperarlo Miren qué bonito el Sonic y todo navideño Lo siento, señor robot Pero no tengo tiempo para usted No, no, no Tengo que hacer un speedrun Tengo que acabar con esto rápido Vamos ¡No! Y ahora aquí ¡Oh! No, casi lo arruinaba, amigos Casi lo arruinaba Cuidado, nos movemos tantito Excelente Ya está Escudo eléctrico Y saltito Ya casi, ya casi, amigos Creo que ya vamos como a la mitad ¡Eso! Quería ver si podíamos agarrar esa cosa El... El... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Esta cosa, no sé cómo se llama el ítem para acelerar El speed boost o lo que sea como se le llame ¡Uh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ja! Creo que soy muy bueno en City Escape, eh Soy muy bueno en City Escape Tal vez no sea bueno en Radical Highway Pero sí en City Escape Porque lo he jugado bastantísimas veces, amigos ¡Guapa! Y ya solo nos queda el camión, amigos Ya solo nos queda el camión ¡Ah! ¡Rayos! Olvidé saltar ¡Corre, Sony! ¡Corre! ¡Corre, Sony! ¡Corre! ¡Uh! 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 ¡A toda velocidad, amigos! Con la música de Ice Cap Ya vamos a llegar Perfecto Ya hemos llegado, amigos Ya hemos llegado Ya estamos Bueno, amigos Ya hemos jugado con Sony que un Shadow Se me ha cortado el... Se me ha cortado... Se me ha... Se me ha... Eh... Craseado el juego Así que... Bueno... Eh... No pude terminar Este... El mapa anterior El juego anterior Pero bueno Ahora, miren Vamos a ir a Green Hill Y vamos a jugar Con... ¿Con quién jugamos, eh? ¿Con quién jugamos? Con... Con Tails Vamos a jugar con Tails La, 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 la... Sí, con Tails Con Tails Con Tails Vamos a jugar con Tails, amigos Porque no hemos visto a Tails Miren nada más Es Green Hill Zone Con Navidad, amigos Y tenemos a Tails Como elfo O Tails Duende Y es que podemos... Podemos volar con Tails Amigos Podemos volar con Tails Está genial Y he escogido pues este escenario Porque... Eh... Robotic no puede jugar aquí Batalla bastante A Robotic no lo vamos a poder jugar Porque batalla bastante Batalla muchísimo Eh... Salta horrible Robotic Me va a saltar hasta allá A ver si no me muero No te vayas a morir No te vayas a morir No te vayas a morir Ok, ok, ok Parece que Tails puede volar para siempre En este juego, eh Uh... No puedo ver hacia dónde voy No puedo ver hacia dónde voy Pero creo que debemos ir hacia abajo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No! Vamos por acá ¡Eh! ¡Métete, Tails! ¡Te van a matar, Tails! ¡Métete! Ahí está Y acá también Venga ya Tails Y... A volar ¡Iji, ji! Creo que no debería Porque me voy a morir Me voy a morir, amigos Ya valió quesito ¡Ah! Ok 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 Es muy difícil Jugar con Tails ¡Uy! Eggman no podría hacer este salto, eh Eggman no podría hacer este salto, amigos Él no podría hacer este salto Y... ¡Listo! ¡Oh, yes! Uh... Bueno, amigos Creo que es hora De probar Eh... Vamos a probar Ay, 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 ay ¿A quién probamos, amigos? ¿A quién probamos? Es que no puedo jugar No puedo jugar Híjoles, híjoles, híjoles Vamos a probar ¿Qué? ¿Saben qué? Ok Vamos a probar otra vez Ahí mismo En Green Hill Vamos a probar A Knuckles ¿Y? Sí Vamos a probar A Knuckles Y luego vamos a finalizar Con Amy, ¿ok? ¡Miren, Knuckles! ¡Es un reno! ¡Es un reno, amigos! ¡Es un reno, Knuckles! ¡Es un reno! Y bueno, con Knuckles Podemos volar Y es bastante, bastante rápido Así que eso es una ventaja ¡Uh! Eh... Tengo que jugar En este escenario Con Knuckles Porque no puede hacer Metal Harbor Eh... Vamos a jugar Vamos a jugar Metal Harbor Pero con Amy, amigos Con Amy ¡Uh! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Oh! ¡Ah! Pensé que me iba a dar Con los pies Con las púas ¡Vuela! Y Knuckles puede trepar Eso es lo mejor Así que nos podemos saltar Mucho, pero mucho Y vamos a acabar Más rápido Podemos volar aquí Nos subimos por acá Y ya está Y ahora volamos por acá Y ya vamos a mitad ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Oh! Te caes, Knuckles Te caes ¡Oh! Y ahora Ok Creo que ya voy a llegar ¡Oh! Ahí está la meta ¡Oh! Ya está ¡Uf! I found it I found it My friend I found it My friend Bueno, amigos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ir con Metal Harbor Eh... La verdad es que podría jugar Con Amy O podría jugar con Rouge Pero... Pero... Con Rouge se va a carashear Con Rouge se va a carashear No importa Vamos a darle con Rouge Entonces Vamos a darle con Rouge Y aquí está Miren ¡Uh! Está congelado Está completamente congelado Todo Eh... Obviamente no podemos hacer Eh... No podemos hacer Eh... ¡Ah! Riel Pero bueno Aún así podemos jugar con Rouge Pero lo único es que se va a carashear Cuando lleguemos al... Al... Al cohete, amigos Se va a carashear cuando lleguemos al cohete Así que no se... Eh... Sorprendan Si pasa eso Lo bueno es que podemos ir por acá Y miren Aquí Voy a tener Que hacer magia Voy a tener que volar así ¡Uh! A ver si se puede trepar aquí Ok, muy bien Si pudo Si pudo No me vayan a dar cohetes Bueno, aquí está Rouge, eh Aquí está Rouge Bien bonilla Y bien bonilla Ahora corre ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Corre Rouge! ¡Corre! ¡Salva tu vida! ¡Salva tu vida! ¡Que quieran arruinarte la Navidad! ¡Corre! Se supone que todo está congelado Y hay como un poquito de niebla De nieve ¡Ah! Y no puedo Si vuelo No voy a llegar Y Prefárense para el crasheo En tres Digo, en cinco Cuatro Tres Dos Uno Crash ¡Oh! ¡No se crasheó! Amigos ¡No se crasheó! ¡Miren! ¡What! ¡What! Si funcionó Se está Está volando ¡Groos! ¡Está volando! ¡Se lo lleva el cohete! ¡Amigos! ¡Ah! ¡No tiene patineta! ¡No tiene patineta! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Amigos No se crasheó Pero está cayendo Para siempre La infinidad De lo que sea ¡Uh! Bueno amigos Creo que hasta aquí Voy a dejar el video Espero que les haya gustado Espero que les haya divertido Les hará así Por favor denle like Compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y le mando un saludo A toda la gente Que me apoya Comentando mis videos Compartiendo Y dejando su like Y algo se veía Ahí abajo Y bueno Que están apareciendo En batalla Ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!